Te digo que pidas perdón. Está bien, nunca volveré a insultarlo. ¿Qué fue de Cirilo, el niño que estaba enamorado de María Joaquina en la telenovela Carrusel? ¿Qué pretendes ahora, que te aplaudan? Deciste que con el dinero de la lotería. Hace 34 años, Televisa estrenó la telenovela infantil Carrusel de 1989, una adaptación de la historia argentina Señorita Maestra, y que en nuestro país se consolidó como una de las más icónicas de aquellos años. Protagonizada por Gaby Rivero como la maestra Jimena, la actriz estuvo acompañada por alrededor de 15 niños, entre los que destacaron Ludvica Paleta como María Joaquina Villaseñor y Pedro Javier Rivero, quien dio vida al bonachón e inocente niño afrodescendiente Cirilo, un pequeño que recibía burlas constantemente por el tono de su piel. Cirilo vivía enamorado de María Joaquina, una niña de dinero, a quien logró enamorar convirtiéndose así en su fiel novio. En la vida real y con solo 7 años de edad, tuvo un breve romance de dos semanas con Flor Eduarda Gurrola, la niña que interpretaba a Carmen. La participación de Pedro Javier en esta producción significó su debut y despedida en el mundo de la actuación, aunque hasta la fecha se sigue recordando su característica frase. Pedro Javier Rivero Valdés nació en 1981 y llegó a la telenovela con 7 años, esto tras una serie de castings. Durante el tiempo que duraron las grabaciones, Pedro abandonó la escuela para enfocarse al 100% en la historia, ya que no le alcanzaba el tiempo para estudiar. Es así que, al finalizar las grabaciones, regresó a su vida normal repitiendo el año escolar. Cuando cumplió 16 años, incursionó en la danza africana y afrocolombiana. Posteriormente estudió ciencias de la comunicación en la UNAM y cuando tenía 32 años. En el 2013, trabajó en el Centro de Capacitación Cinematográfica, también en el Centro Nacional de las Artes y en una escuela de arte como asistente técnico y académico. En el 2015, hizo una aparición pública en la obra de teatro Made in México, donde posó al lado de Ludwig Capaleta. Actualmente, y con 42 años de edad, trabaja en la compañía Tenco en la Ciudad de México, compartiendo varias postales de su nuevo empleo en las redes sociales. Amigas, amigos, ¿qué tal? Buena tarde. Mi nombre es Pedro, de Carrusel, Cirilo. He andado navegando un poco por ahí por internet. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡Hasta la próxima!